El hijo 2 lo persigue, se levanta a media distancia y márquenlo para la Lilo Piro, falla, recupera el Diablo, va a rematar la Ponic, falla, lucha en el rebote, hay tapeo, márquenlo para Chico, con pase a Povaca, a Povaca la suelta de 3 y llegó desde el muelle, márquenlo, se siete arriba con el pase a Povaca, que la sirve de 3 y llegó desde el muelle, ha marcado 4, a Povaca la suelta de 3, wow, desde el muelle, márquenlo, hasta abajo, se levanta suelta contra el Cristal y falla, márquenlo para Povaca, el pase abajo a Diablo, que la pone con la zurda y márquenlo para la Lilo Piro, sigue abajo la pintura, Diablo es uno contra uno, Diablo se va a mirar, suelta con la zurda, el Cristal, pase a Diablo, cierra contra Dani, que la base muere, lo confirma, sigue siendo Luis Piro. Llegó a David Cortés, se levanta a media distancia y márquenlo para la recupera, ahí la tiene Dani, que la va a poner, y márquenlo para Dani, se hace a Jeffrey, el pase a Dani, que la pone contra el Cristal, márquenlo para Dani, se hace abajo. Dani hace un pase bonito, el pase a Jeffrey, que también es agricultor y láser, con 35, el pase a Povaca, que la sirve de 3, y llegó desde el muelle, márquenlo. Interna, el pase fue a David Cortés, a media distancia, márquenlo para David Cortés, con 12, el pase a Dani, que va a ponerla, la pone, y márquenlo. Con David Cortés, se levanta a media distancia, márquenlo para David Cortés, David a media distancia, se levanta, y márquenlo para David Cortés. Abajo, a Dani, que se levanta a la pala, y márquenlo para Dani Santiago. El pase para Diago, Diago en la pintura, la pone, canasco para Ayk Diago. Otro tercer parcial, Ayk Diago, Diago a buscar el aro, lo encontró. Fue llevando a Diago, ahí está, Danilo se fue a volar, el canasco para Danilo, Danilo se fue a volar, y falla el bloqueo, recupera Pache, el pase a Jeff, que la pone, ahora sí, agútenlo. Pasa David Cortés, David en el lateral, David a buscar el aro, el canasco para David Cortés. Contra Paiser, buscando trabajar uno contra uno, uno contra uno, se va a virar, se viró, el canasco para Dani Santiago. Dani contra Paiser, Dani afuera para Pachi, tirada libre de dos, el canasco para Pachi. Adelantado para Danilo, ahí va a Danilo, se fue a volar, uy, uy, pero de él, de Mastador. Aquí está Pachi, Pachi busca la penetración, se fue, se fue hasta abajo, la pone. Lindo el canasco para Pachi, para Podaca, 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 se fue a volar, y llegó. Pachi con paz a David Cortés, David se levanta en tiro, brincado, anótenlo. Restando cuatro, treinta y cuatro, Diago se va a virar, se viró, el canasco para Diago. Danilo buscando a Diago, Diago contra Thornton, Diago buscando trabajar, Diago a buscar el aro, canasco para Diago. Este juego 94%, Laria Ayuso, ahí va la bola, anótenlo. Esta tirada libre es de suma importancia, buscar el empate, ahí va la bola, se empató el juego. El nuevo empate 90%, aquí está Thornton, restan siete, restan cinco, Thornton con el balón, restan cuatro, la suelta del área de tres, y falló. Nos vamos Nos vamos a tiempo extra Ahí va el 90, domina Guayama Danilo con el balón Ahí va Danilo, Danilo a buscar el aro Canasto, mega canasto Mega canasto para Danilo Wow, aquí está Lari Ayuso Lari a buscar el aro El canasto para Lari Ayuso Opta por pasar a Lari, Lari en el doble paso Se va Lari, incomodísimo Canasto, canasto Para Lari Ayuso Buscando a Dani, Dani contra Kiwana Dani se va a virar, se va a virar Se viró, el canasto Para Dani Santiago Y Danilo En importantísimas tiradas libres Para los capitanes Ahí va la bola No sé si le ha detenido otro juego así Pero ha estado enorme Ahí va la bola ¿Qué lo está haciendo? Arecibo está arriba gracias a los dos tiros libres de Danilo Y vuelve Danilo a la zona libre 48 segundos Ahí va la bola Anótenlo Vamos a buscar el aro Y falla El rebote de Dani Santiago El paso a Lari Ayuso Lari para Diago ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Se fue a volar! ¡Se fue a volar! ¡Penomenal! ¡Se fue a volar! 29, restando 19 segundos En los últimos 6.38 El único que anotó por el equipo de Guayama Fue al coro Y ahí está Diago ¡Anótenlo! 8, 7, 8, 7, 8, 3, 1000 Lleva 18 de agua y va la bola ¡Anótenlo! Los capitanes de Arecibo Logrando una gran victoria esta noche Frente a los brujos de Guayama En tiempo extra El tiempo regular Finalizó empatado a 90 Y en el tiempo extra Arecibo domina 17 a 9 A los brujos de Guayama Y se llevan una tremenda victoria esta noche 107 adhesivo 99